¡Muy buenas tardes! Muchas gracias por la invitación a compartir algunas angustias más que conocimiento. Créame que cuando me dijeron, hable de laboratorio, es como si me hubieran dicho, hable del mundo y de tres ejemplos y tiene media hora. O sea que hablar del laboratorio en lo grande, llevar unos conceptos generales, voy a expresar unas apreciaciones que después de 40 años puedo compartir y dejar unas inquietudes en el auditorio. ¿Cómo pasa? ¿Para pasarlo? Bueno, primer concepto. Nosotros creemos que un laboratorio es simplemente hacer exámenes. Y para mí, un laboratorio es un acto médico. Una prueba de laboratorio es un acto médico. Entonces, en el mundo van a existir dos tipos de laboratorios. Un laboratorio convencional que está centrado en hacer pruebas de laboratorio, que es unidireccional. A usted le dan la orden, vaya a hacerlo al más cercano o al más barato. Y haga el coprológico y me lo trae. O sea, ahí no hay ninguna intervención médica. Es simplemente un acto profesional que no estés meritando, pero es un acto simplemente. Y está centrado en la capacidad analítica de las pruebas. O sea, que esa prueba que me van a hacer tiene que ser válida. O sea, tiene que ser precisa, tiene que ser exacta. O sea, los indicadores analíticos están ahí. El laboratorio clínico moderno está centrado en el paciente. Entonces, es práctica médica. Porque yo tengo que analizar y decir qué laboratorio es el estetoscopio del microscopio. Es un microscopio, el estetoscopio que tengo de una máquina. Es la extensión del examen físico de un paciente. Porque yo cuando pido una glicemia es porque yo pienso que el paciente está diabético. O quiero saber si está o no está diabético. Entonces, eso es parte del acto médico. Entonces, participamos primero, está centrado en la práctica médica. Es multidireccional donde está el médico, el paciente, el laboratorio. Y la combinación, como la quiera poner, laboratorio médico. Porque el laboratorio puede intervenir participando con el médico. Y de pronto ustedes han recibido algunos llamados de algunos laboratorios donde se practica este tipo de medicina o este tipo de actividad del laboratorio donde le están preguntando más información. El laboratorio muchas veces requiere mayor información del médico que está buscando. Si me mandan un coprológico y no me dicen que le busque un estrogiloides, de pronto no lo voy a encontrar. Pero si a mí me dicen busque un estrogiloides, me están diciendo ayúdenme con esto y de nuevo ratifico mi concepto que es un acto médico. Está centrado en resolver problemas médicos y no hacer número de exámenes. O sea, que esos grandes volúmenes no son la práctica que estamos hablando. Eso es una fábrica de exámenes donde simplemente se generan resultados. Esto es la concepción moderna de esos dos laboratorios. De pronto ustedes no van a hablar de tres conceptos básicos, preanalítico, analítico y posanalítico. Entendiendo que el preanalítico es lo que hay antes del examen, el analítico es el examen y el posanalítico es el resultado del examen. El concepto moderno que yo estoy planteando, y que no es mío obviamente, es un concepto novedoso, hay un preanalítico, vuelven los preanalíticos, analíticos y posanalíticos, y un nuevo concepto que hay, pos, posanalítico. Y ahí es donde yo insisto, pues esto es un acto médico. Porque si no integramos eso, no tenemos el fenómeno de la práctica como debe ser. Esto visto en otro sistema, entonces, ya en forma, es estos dos círculos que se deben combinar. Veamos el círculo central, el círculo periférico, empecemos aquí, en el preanalítico, en el preanalítico, en el analítico, posanalítico y pos posanalítico. Y mire que aquí también en el paciente, el médico, el paciente, el laboratorio y el médico. Esto tiene que ser integrado, y es una cadena, una secuencia de eventos, que deben estar integrados para que un resultado, que una glicemia que estamos hablando, sea válida, o que el coprológico que estamos buscando en estos angiloides, sea válido. Tenemos que tener las cosas de esta secuencia. ¿Cómo funciona? Un ciclo de laboratorio, voy a centrarme en explicarles a ustedes, mostrándoles cómo es el ciclo de laboratorio, y cómo funciona cada una de las áreas. El primer ciclo es que el paciente va a una consulta médica. De nuevo, es un acto médico, entonces parte de que es un médico. En el laboratorio, prácticamente, todas las pruebas están ordenadas por un médico, y deben ser manejadas por un médico. O sea, que hace parte de la cadena del médico. Allá debe estar, este médico, produciendo, una orden médica, y posiblemente, dándole instrucciones para el paciente, cómo ir al laboratorio. O sea, que es una función, de médico y paciente, y el compromiso es de ellos. En esta fase pre-pre-analítica, entonces, ¿cómo la vamos a definir? Son las condiciones o los conceptos básicos. Que el médico es el que genera la cadena, el punto de partida de esta cadena, es el médico. Entonces, el médico debe saber qué va a pedir, por qué lo va a pedir, y para qué lo va a pedir. Entonces, ahí viene el primer problema. Es el médico que está pidiendo exámenes. Es una sábana de exámenes, muy bueno para el laboratorio económicamente, pero no estamos cumpliendo la función. Cada examen debe tener una justificación, y ese examen, el resultado lo vamos a encontrar al otro lado. O sea, en el pre-pre-analítico, es el médico debe saber qué pide y para qué pide. Se centra entonces en la relación médico-paciente. Simplemente, esa es la primera parte. La importancia del laboratorio en esta práctica es, enfatizar en este concepto, 70%, si no más, de las decisiones médicas, pasan por el laboratorio. Y en la medicina moderna, con más o menos 3.000 pruebas a nivel universal, disponibles para la práctica médica normal, y más o menos 1.000 en Colombia, disponibles, a pesar de las obstrucciones de la seguridad social, que trata de quitarnos pruebas, debemos decir 70% de nuestra actividad de decisión, pasa por el laboratorio clínico. Muy pocas especialidades médicas no tienen laboratorio. Se decía, por ejemplo, que psiquiatría no tenía. Y hoy sabemos que los psiquiatras están manejando muchas cosas de laboratorio. ¿Qué pasa entonces? Y este es el primer tema. ¿Cuál es la responsabilidad del médico? El médico que no está pidiendo la prueba que debe pedir, o sea, una orden inapropiada del examen. De pronto la orden inapropiada porque es obsoleta, o porque hay una prueba mejor. Y yo como ejemplo pongo, en vez de pedir una sedimentación frente a un paciente inflamado, ¿por qué no pedir una proteína C reactiva? La sedimentación no tiene ningún asidero, es una prueba obsoleta, es una prueba que desapareció. En vez de pedir una prueba, un tiempo de coagulación que todavía se pide, ¿por qué no pedir un PFA 100? ¿Qué determina o qué mide la actividad de las plaquetas y el endotelio? Que es lo mismo que haría el tiempo de coagulación o el tiempo de sangría. Entonces, hay una cantidad de pruebas obsoletas. Entonces, el médico tiene que saber que eso desapareció y no pide la prueba inapropiada. El examen apropiado no es ordenado. Entonces, la otra cosa es que ese portafolio que yo estoy hablando, muchas veces el médico no conoce cuál es la prueba que tiene que hacer ni cuándo la va a mandar. O las órdenes obsoletas y desempeño, mucho más malo, estamos hablando del ejemplo que puse ahora, la segmentación frente a la proteína C reactiva, o el tiempo de coagulación frente a una tiempos de parcial de tromboplastina, o un tiempo de sangría frente a un PFA 100, siendo la primera obsoleta y la segunda la prueba que se debía hacer. Entonces, en la parte preanalítica, el problema del adecuado conocimiento de las fuerzas de laboratorio, es un problema en las universidades nuestras, las universidades no enseñan laboratorio, las universidades lanzan el médico a que se defienda, pero no le den un base de laboratorio. No hay ni una universidad en Colombia que tenga una cátedra, por lo menos en este momento no hay, las quitaron ya lo poquito que había, las quitaron de las pensión del pregrado. Hay un concepto que es frecuente y que yo insisto que es malo, la sábana de exámenes porque el médico termina haciendo una raya de arriba a abajo, o en ese menú chuleando, que a él no le cuesta nada, le va a costar al paciente o le va a costar al sistema. Y finalmente, no va a tener la prueba apropiada, no está pensando qué es lo que debe pedir. Hay interpretaciones erróneas de pruebas con generación de pruebas complementarias. Uno ve con frecuencia como un paciente de un hemograma deriva en la prueba que no es. Digamos, por ejemplo, a un paciente que tiene una simple anemia por deficiencia de hierro y usted la puede diagnosticar con un buen hemograma, pues le piden una medula ósea. No tienen justificación de hacer una medula ósea para diagnosticar una deficiencia de hierro. Es más o menos el ejemplo. Hay médicos que se super aseguran, entonces van a pedir tres pruebas para lo mismo. Van a pedir las pruebas complementarias antes de tener el diagnóstico, porque tiene el primer diagnóstico y la práctica médica es un algoritmo. Entonces, partiendo de un hemograma, por ejemplo, yo sé que voy a pedir en el paso siguiente. Entonces, hay médicos que eso sobre aseguran y hacen uso de pruebas nuevas. Ordenar pruebas inapropiadas. Muchas veces, cuando uno ordena ese tipo de pruebas, cuando tiene el resultado, no sabe qué ver con él. Ordenar, por consideración de los médicos legales, también se está viendo cada vez más en el medio, y complacencia de los pacientes. Los pacientes hoy que tienen un seguro van al médico y le dicen, vea, yo pago un seguro muy caro, doctor, hágame esto, esto, esto. Son los pacientes los que dicen, hágame esto, esto y esto. Y yo le veo en el laboratorio que ahora le dicen a uno, vea, es que yo pago el seguro, ¿cómo hago para que usted me haga esto, esto y esto? Y van a conseguir al médico. Ese es un tema bien complejo. Yo quisiera hacer un pequeño, no lo vamos a calificar, un pequeño examen aquí y simplemente vamos a levantar la mano. A la luz del conocimiento actual, digamos el estado del arte, ¿cuál de los siguientes escuelas permite confirmar el diagnóstico de diabetes? Diabetes, acordémonos, que es una obligación que los médicos la detectemos oportunamente. Es la epidemia del siglo XX, XXI. Entonces, tenemos estas herramientas. Glicemia en ayunas, curva de tolerancia a glucosa de 3 horas, glucosa pre y post, prendial 2 horas, y hemoglobina glicada por un método certificado por la NSGP. Por la primera, levantemos la mano quienes están, y no es de pena. El que tenga 250 miligramos tiene diabetes, posiblemente en ayuno, ¿no es? Yo tengo un paciente en mi consultorio y quiero saber si es diabético. Entonces, por la primera, a ver cuántos fueron los que habían. Bueno. Por la segunda, una curva de tolerancia de 3 horas. Nadie. Una glucosa pre y postpandial de 2 horas. Una hemoglobina A1C. ¿Seguro? Veo muchos inseguros. Aquí les dejo la inquietud. Entonces, este es un tema bien complejo. ¿Qué hace el laboratorio cuando va avanzando? Mire que en un tiempo, teníamos estas pruebas, y prácticamente son pruebas que han desaparecido. No tiene objeto chuzar un paciente varias veces. Estas dos pruebas. Esta prueba, pues sí es cierto, cuando el diabético es diabético, pero yo lo necesito detectar más fácil. Entonces, la respuesta sería una hemoglobina glicada, siempre y cuando esté certificada por este organismo internacional. Aquí están los documentos. Esto es a partir de 2009. El diagnóstico de diabetes se hace, la primera forma es con hemoglobina glicada. Y como les digo, siempre y cuando esté certificada por la NGCP, que es un organismo que regula la validez internacional de la prueba, así como los tiempos de protombina. Este es el documento. Este es el diagnóstico. Puede ser hecho con una hemoglobina glicada, siempre y cuando esté con este organismo y este organismo certificado. No quiere decir, entonces, que quien ofrezca una glicada, simplemente la glicada sea suficiente para diagnosticarla. Hay que hacerla con este procedimiento. ¿Cómo que cuánto vale? No, no tengo el valor, no tengo el precio de la prueba. Es mucho más costo eficiente que hacer una prueba de tolerancia. Bueno. Muy bien, volvemos al círculo y en este círculo nos vamos a mover en la segunda parte, que es la preanalítica. En la preanalítica vamos a analizar los factores que tiene que tener el paciente para ir al laboratorio. Y esos factores los va a decir el médico. El mayor problema que tenemos es cuando esos pacientes no van en ayunas, por ejemplo, al laboratorio. Dicen, no, el doctor me dijo que a cualquier hora. Y resulta que la estandarización del laboratorio pide que se hagan ayunas. En el grupo de las preanalíticas, está la información que el paciente recibe directamente del laboratorio. La puede recibir, la primera parte, por el médico. Pero el paciente debe hacer una consulta prácticamente al laboratorio para que le entreguen lo que le tiene que entregarle. Por ejemplo, en este caso, un frasco para que recoja una orina de 24 horas. No es decirle vaya a conseguir una botella grande esa de Coca-Cola y recoja la orina ahí, que es lo que se hace muchas veces. Hay que darle un frasco especial para recoger el material. Hay información en la recepción, recepción de datos. La toma de muestras es muy importante. La toma de muestras se deriva en cualquier persona. Esa es la parte más importante. La parte para analítica en el laboratorio es la parte más importante de una prueba de laboratorio. Los errores, como vamos a ver al final, están es ahí. La toma de muestras con equipo adecuado, con equipos que aseguren la parte de bioseguridad de los funcionarios, que, por ejemplo, en este caso, marcados con unos tubos con código de baja para que no se vaya a equivocar el paciente. Eso está dentro de los esquemas de seguridad del paciente. Porque yo puedo tener, porque hay un tubo de estos, ponerle el diagnóstico al paciente que no es, y el paciente llevar una consecuencia de un tratamiento o un tratamiento que no recibió por no hacer el diagnóstico en su momento. El manejo de las muestras es muy importante. Uno ve cómo las muestras se transportan por toda la ciudad. Hay pruebas que no permiten siquiera transportarlas por un tubo neumático entre el laboratorio, por ejemplo, las pruebas de plaquetas. Los hemogramas, si no se hacen en cuatro horas, esos hemogramas prácticamente empiezan a tener problemas analíticos. Entonces, el manejo de esas muestras, de estas muestras en un laboratorio, es de vital importancia. Eso usualmente se delega a terceros en los grandes laboratorios. Hay un tema, el manejo de la preparación de la muestra. La preparación de la muestra debe ser los profesionales que van a hacer la prueba. Y aquí, por ejemplo, están haciendo toda esa preparación de muestras porque es la preanalítica. De nuevo, la prioridad para los pacientes con los códigos de barra y el proceso sistematizado. Instrumentación. Toda la instrumentación ha permitido, por ejemplo, que yo tenga un hemograma con coeficientes de variación de 10 con métodos manuales a menos de 1% con métodos de tecnología de punta. Y aquí ya viene la parte más estrecha de la gráfica que es la parte, la parte analítica. Es esta chiquitica que hay aquí y eso es básicamente una máquina. Es el procedimiento mismo. Yo decía el ejemplo que le digo búsqueme un estrangiloides, entonces vamos a tener un bacteriólogo sentado buscando el estrangiloides. Esa es la parte, pues, el análisis propiamente o una máquina haciendo la prueba. Y la ejecución de la prueba que tenemos entonces la persona que está frente a un microscopio analizando esa muestra. Esa es la parte analítica. O las máquinas haciendo las pruebas pero siempre supervisadas con una bacterióloga, bacterióloga en este caso, con una persona profesional. La otra parte, entonces, pasado a la analítica, viene otra parte crítica que es la posanalítica. Y con la posanalítica hay muchos problemas. El primer problema es que los examenes lo reclaman. Entonces, los examenes se quedan allá. Entonces, en esa parte, ¿qué tenemos? Hay dos partes muy importantes y que quiero llamar la atención. Es el informe de los resultados y el análisis de los resultados que ya sigue siendo el médico. En este punto, vamos a ver lo siguiente. En la posanalítica son los mecanismos que tiene el laboratorio para verificar, validar y saber que la información que va a entregar y cómo la va a entregar es verdad. enfatizar dos cositas. Control interno de calidad, control externo de calidad, política, valores críticos y liberación de resultados. Si no cumple esos pasos, pues la prueba no está bajo control. Esto es día a día cada prueba. Aquí tienen las pruebas. Y día a día, cada prueba se va midiendo antes de procesar el lote. Yo tengo 30 bilicemos para leer, pues yo paso una glicemia de control y la tengo en el registro y se me sale en la curva donde está una curva de estas. Entonces, eso es validado y es certificado para que pueda salir al informe final. Pero aparte de eso, existe otra que es unos controles internacionales que, por ejemplo, en este laboratorio se hacen con el Colegio Americano de Patólogos. El Colegio Americano de Patólogos en el país hay 10 laboratorios, si no más, que hacen este procedimiento. Es, le mandan una muestra ciega para todos los exámenes, el laboratorio reporta y a los días le dicen cómo le dio y en cómo está sus respectivos análisis. Entonces, yo sé que las máquinas están funcionando bien. O sea, el día a día lo hago con un control interno. Y el control externo es para saber que mi equipo está funcionando bien y que mis procedimientos y mi metodología están funcionando bien. Esto es básicamente la certificación de esa del colegio, usualmente el Colegio Americano de Patólogos, el que hace este tipo de procedimientos. En los valores postanalíticos hay una cosa que es muy importante y que desafortunadamente en Colombia no hemos podido que funcione. Nosotros en el laboratorio lo tenemos funcionando y tenemos 100% de eficiencia. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es un valor de alarma, es un valor de pánico y es cuando un resultado se encuentra y que puede poner en riesgo la vida del paciente. Por decir algo, si yo encuentro que un paciente tiene 4 hemoglobinas, debo parar todo el proceso del laboratorio hasta que encuentre el médico dueño de ese paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 500 de glucosa, debo hacer lo mismo. O sea, un valor crítico es aquel que yo detecté y que urgente debo transmitir al médico. De ahí la importancia que las bases de datos de los laboratorios estén buenas, que el médico tenga la información completa ahí. Es una política en los laboratorios, debe ser política, hay un requisito casi obligatorio en otros países, aquí no. Y es esto más o menos, esta es una lista de valores críticos, hemoglobina de menos de 6 y más de 21 y así sucesivamente. Entonces, ya cada laboratorio define sus valores críticos y los va a informar, los va a aplicar como una política. La entrega de resultados y viene la última etapa que es el post-postanalítico. Y aquí es donde hay un problema grave que decía, muchos resultados se quedan en el laboratorio, muchos se quedan en la mano del paciente, otros se quedan en la página electrónica del laboratorio porque el paciente lo ve, lo ve normal y no consulta. Y terminamos entonces con la fase post-postanalítica, que es la última fase, que es la toma de decisiones y donde vamos a hacer un pequeño ejercicio de nuevo con la prueba que hicimos ahora. es lo que el médico debe tener para interpretar las pruebas. O sea, usted la pidió, sabe qué le va a dar. Cuando le llegue, dice si tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, con el ejercicio, aquí estamos lo mismo. Ustedes quedaron en que la hemoglobina glicada era la mejor prueba para hacer diagnóstico y el laboratorio les entregó un valor de 7,2. Entonces, la pregunta es y está certificado, es un laboratorio que tiene todas las certificaciones, entonces, ¿es un paciente prediabético? A ver, ayúdenme a ver quién lo clasifica ahí. ¿Es diabetes? ¿Tiene un diabético? ¿Cuántos dicen que es diabético? ¿2, 3, 4, 5? ¿Por adhesión de los otros? ¿Es un paciente normal? ¿Se debe hacer una glicemia pre-post-carga? ¿Entonces en qué quedamos? ¿Es un diabético? Aquí están los valores de diabetes. Un individuo que tiene más de 6,5 de glicada por estos métodos es diabético. y un individuo que tiene menos de 5,5 no es diabético siendo el intermedio un pre-diabético. Esto se debe verificar cuando está muy cercano al valor límite, pero en los factores extremos es suficiente para hacer el diagnóstico. yo quiero insistir en la última etapa es la necesidad que tenemos los médicos de actualizar en los procedimientos, de conocer la herramienta. Este es un trabajo muy bonito donde muestran cómo quitaron el tiempo de cojulación en una universidad americana y cada impulso de estos significa el trabajo. Esto es antes de dictar la conferencia, después de la conferencia vuelve y sube vuelve y sube hasta que desaparece el tiempo de cojulación. Yo decía ahora que el tiempo de cojulación es una prueba obsoleta y como tal debe desaparecer. Capacitación, ustedes conocen este programa de capacitación en laboratorio y no solamente capacitación al médico sino cerrar el círculo acordémonos que hablábamos de ese círculo de calidad que incluye el paciente entonces la capacitación para los pacientes. Esta es una gráfica que me resume todo y nos deja las cosas claras. Por más que yo haga y estoy diciendo que yo soy responsable de que finalmente esto me funcione y mire el error es 0.2% no más. La automatización en el laboratorio y los sistemas de control del laboratorio pueden ser tan eficientes como yo logre controlarlos y si lo logramos controlar entonces solamente tenemos el .2% de los errores en el laboratorio. Y mire qué pasa a los lados. En los preanalíticos 2% 2% y los pre-pre y los post-post son los más altos. Entonces aquí hay una tarea muy grande y yo agradezco que me han invitado para que con los médicos discutamos esto. Esto no es un problema de laboratorio para laboratorio. Es un problema de la práctica médica. porque todos estos son problemas no pedimos el examen que es el adecuado lo pedimos inoportuno o no lo sabemos interpretar. Esto es un llamado a atención que vale la pena. Conclusión. Primero una prueba de laboratorio es un procedimiento médico queda claro es la extensión es el fonendoscopio más electrónico que tenemos. Una máquina es igual a un fonendoscopio. Y para que el laboratorio cumpla con su objetivo debe incorporar todos los actores. El laboratorio no puede ser bueno si no tiene buenos médicos utilizándolo en la parte de solicitud de pruebas y en la parte de interpretación y manejo de las pruebas. Y solo cuando se controlen las múltiples variables estas variables que hablamos ahora esas variables preanalíticas posanalíticas uno puede asegurar que ese resultado es de óptima calidad. Y finalmente dejar esta reflexión porque el pesimismo pues tenemos que derrotarlo. Entonces yo pienso que esta es la última reflexión. De nuevo agradecerles a ustedes y no sé las preguntas y doctor Guillermo Bueno, muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos